La pregunta es si has robado alguna vez Si he robado Si he robado Mi papá me descubrió que me las robé Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia y bienvenidos al canal de Cintia y Roma El día de hoy, como pueden ver en el título vamos a grabar Verdado Shot con una persona muy especial y ella es El reto aquí consiste en que vamos a llenar estos vasitos, no tenemos vasitos de shots estos al estilo pobre, ya saben vamos a tener que llenar estos vasitos con una bebida alcohólica preparada, huele muy rico a ver que tal sabe y bueno, tenemos que hacernos unas 10, 15 preguntas más o menos, ella a mí y yo a ella y entonces si ella no quiere contestar su pregunta va a tener que tomar un shot y si yo no quiero contestar mi pregunta yo voy a tomar un shot pero para esto solo tenemos 4 oportunidades no podemos dejar pasar más tenemos que elegir bien cuáles vamos a contestar y cuáles no porque si escogemos donde decir ay ya no quiero contestar esta y esta y esta y esta ya tenemos nuestras 4 se nos fueron y si vienen unas más difíciles que no queramos contestar ahora sí las tenemos que contestar afuera así que vamos a comenzar con este video saludar gracias ya no nos puede hacer que miedo, no quiero ya no, no, no uy, tengo bonito colorcito todo pink pie nada, nada nadie vio, nadie sabe, nadie se dijo solo tú y mira, producción claro, producción producción, se están sirviendo los vasitos por si se me pueden ver me miré bien tonta haciendo ¿cuál es tu mayor miedo? mayor miedo no lo había pensado pero yo creo que quedarme sola o sea que toda mi familia se muera o le pasa algo no, no, no la pregunta es si has robado alguna vez si he robado cuando tenía como 5 años en el Calimax me acuerdo que me dieron una chinga porque me robó unas pinturitas que yo quería pero mis papás no me las comían a comprar ¿cuáles te quedaste? ¿cuáles te quedaste? sí, ahorita ay, todavía los tengo de hecho me dolió tanto no este, pero lo peor de todo no es que me las robé sino que cuando llegué a la casa mi papá me descubrió que me las robé y ¿qué crees? te hizo que las robé no me las tiró a la basura o sea, ni siquiera las puede regresar no las usé y no se regresó como pagaba nada nada nomás las tiró a la basura y yo así ok sí y lloré mucho pero bueno ¿cómo conquistarías a un hombre? por mi forma de ser un perpazo un pelazo culazo ya 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 siguiente pregunta ¿tres cosas que cambiarías de mí? la verdad tu forma de ser tres cosas que... o cinco o si no quieres nada o cinco pues no sé la verdad no tienes nada desagradable eres muy bonita y me caes muy bien y sabes que te quiero mucho creo no sé la verdad creo que nada me gusta hasta tu estilo todo en sí tú me gustas te amo que es el novio ¡ah! ya ¿alguna vez besaste a alguien de tu mismo sexo? no sé creo que no no me acuerdo la verdad ¿hablas la mentira más grande que le has dicho a tus papás? chao 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 ¿cuál es el lugar más extraño en el que te has orinado chao chao me quieres quemar uuuh ¿piensas casarte con tu novio? si no lo pongas esto ¡no lo pongas esto, hey! ¡no lo pongas! ¡no lo pongas! ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta para nada y te gustaría cambiar? No, es que no me gusta para nada, amigas, acéptense como son, amigos también, también hay hombres con sus acá, no, acéptense como son, todos somos bellos y guapos, perfectos, pero si hay algo que desde niña como que me incomodaba, como las estrías, tengo muchas estrías, más de lo normal, más de lo común, o sea, no, sino como en la espalda tengo y en los brazos y así, pero pues es por bajar y subir de peso, pero pues no pasa nada, o sea, es normal, no es como que, ay, no, me muero, no me gusta y lo odio en mi cuerpo, no, pero todo, me gustó, me encantó. No te pases. No, no, no. Regresó el niño. Ya nos sacas ahorita. Ya nos sacas ahorita. ¿Alguna vez has tenido algún susto de embarazo? No. 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 Me hubiera tomado. No. 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 Pues no. No. No es nada nada. No, la verdad nunca me ha gustado eso de andarse metiendo con los amigos O con la pareja de tus amigos, o sea es como así como no, no caes, se me hace mala onda la verdad ¿Has besado a alguno de tus amigos más cercanos y si sí a quién? ¿Amigos? ¿O amigos? ¿Amigos? ¿Hacia amigos? Que lindo Que lindo Para esto me invito Como tú me preguntaste ahorita ¿Has tenido algún susto de embarazo? Mucho Sí La verdad es que tengo unos problemas de salud y me hicieron creer que estaba embarazada Y yo decía ¿Pero cómo? Por obra del Espíritu Santo o qué, o sea ¿Y por eso te quisiste embarazada? No es cierto Dime tres cosas que no te gustan de mí y tres que sí te gustan de mí Pues nada me gusta, nada me gusta más igual Lo que me gusta de ti es que eres una persona como que muy perseverante que lo que quieres Ahí vas hasta que lo consigues y eso me gusta mucho de ti Y también me gusta que eres una persona muy buena y siempre quieres como que ayudar a los demás Y que eres bien curada con todos, o sea tú al segundo ya le andas hablando de acá, de allá y pues eso me gusta Eres amiga Y yo creo que a veces lo que no me gusta de ti es tu carácter Pero no es como tanto conmigo sino como con tus hermanas ¡Ah mamoncita! ¿Qué te importa? ¡Ah! ¡Estoy viendo! Ok, está bien ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Apaga la cámara! ¿Qué es la página? ¿Cuál ha sido tu momento más ridículo? ¡Ay no! 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 ¡No! ¡No sé! ¡Está bien pues! Lo que quieres que tomen Un en vivo a las 3.15 de la mañana Ok, ya Hay que hacer un video de tarde ¡Calla! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ay no! ¡La pestaña sí! Y bueno esto fue todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si les gustó no se olviden de suscribirse Compartirlo con todos sus amigos y darle like Dejen su comentario y su like si quieren que hagamos un verdadero shot extremo Con preguntas más fuertes Más acá Me encanta estar con ella Pero ojalá que grabemos más videos juntas Y bueno nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡No quiero practicar! ¡ sometimes we can! ¡P sedan se tzf и las palas le vamos nosotros! ¡No quiero practicar! ¡No quiero practicar! ribri tuón Te tomo Tengo tu upperc Already Tengo tu 他 tan las las asom ¡No quiero estoy! No quiero es un poquito Alc已經 ¡No quiero estar abajo! No quiero estar aquí